¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy estamos 9 de abril del 2022, sábado. Y hoy en Cancún Channel y Contrapunto Noticias estamos de plácemes. Cancún, Contrapunto Noticias cumple hoy 20 años y Cancún Channel 8 años de estarle sirviendo, de estarle llevando lo mejor en la información que acontece todos los días a nivel local, nacional e internacional. Y hoy tenemos nuestro cuarto capítulo de nuestro programa Los Comentaristas. Y para este día me acompaña como siempre Martín Vázquez de la revista Contacto Policial. Hola amigos, muy buenas tardes. Bueno, a diferencia de los otros programas que se han hecho a las 11 de la mañana, hoy empezamos tarde porque como lo acabas de decir, ¿verdad? Están los preparativos por ese día tan importantísimo para Cancún Channel y Contrapunto, que están de pláceme, de mantener largos. Y la verdad, pues felicidades a ellos que se han enfocado y se han preocupado y ocupado por llevar la información a todos los rincones de Quintana Roo, del país y parte de... a nivel internacional porque las redes sociales están en todos lados. Exactamente. Pedro, ¿no? De la revista Testimonios. Buenas tardes, amigos que nos acompañan, que nos están viendo en estos momentos, que nos siguen todos los días. Efectivamente, Martín, vamos a rememorar. Pues felicidades, además que nada, al director, al creador, al presidente de este grupo, Cancún Channel, Contrapunto, John Estrada, que pues la visión, ¿no? La visión de emprender, de que esto no solo se ve de una forma pequeña, si lo vemos en otro enfoque, pues generan empleos, generan trabajo para otras personas y esto, pues aquí estamos también nosotros, ¿no? Que también nos invitó y nos está patrocinando, de cierta manera, y gracias. Y pues, a seguir duro, duro para el siguiente aniversario. Señor Amos, Enrique Leal, de la revista Transición. Gracias. Pues primero para pedirle una disculpa a la gente que nos sigue tradicionalmente a las 11 de la mañana, hoy por motivos especiales. Del aniversario de Cancún Channel, de Contrapunto, y más que nada el cumpleaños de Jonathan Estrada, el presidente de estos grupos, Bueno, este, pues vamos a comenzar un poquito tarde, pero con todas las ganas. Está justificado, Enrique, hay un motivo especial hoy. Un motivo súper especial. Claro. Vamos a empezar desmenuzando el tema de las campañas. Hoy justamente se cumple una semana de haber iniciado la campaña electoral rumbo al 5 de junio. ¿Cuál es el balance que tienen en esta primera semana? A ver, Enrique. Pues van, las campañas van avanzando. Hay campañas que están realmente sin representación. He ido a recorrer varias, como la del Dr. Pech, que no tiene presencia ciudadana. Por ejemplo, la de Laura, que es el mismo grupito que viene acarriando en todos sus eventos. La de Sledi, que no despega. Y la única que vemos que está despegando es la de Mara Lezama, que cada día vemos que se va sumando más gente a su campaña. Pedro. Sí, efectivamente, tenemos 7 días. Vemos que, sí, efectivamente, pues, la única que sigue despegando, sigue asombrando, es el camino de Mara Lezama. Vemos que en cada municipio hemos estado constatando de que efectivamente más gente, y gente nueva, gente que desea integrarse y dar a conocer de que sí están con Morena. Y políticos de Hueso Colorado que hemos visto que han estado luchando desde su trinchera, desde sus propios partidos, han renunciado y se han sumado a este proyecto. Es un proyecto que, así como lo estamos viendo, va de arriba para arriba. Y no creemos que, pues, esto cambie. Martín Vázquez. Pues, efectivamente, amigo Masté, vemos que la campaña del doctor Pech sigue siendo una campaña de ataque. Una campaña donde no aporta a la ciudadanía. Se siente odio hasta en sus palabras que él dice hacia el ciudadano. Lo trata de conectarle al ciudadano ese malestar para que vayan en contra de los demás candidatos, y en específico, ese día de Mara Lezama. Hemos recorrido partes de sus campañas, tanto en Cancún, Puerto Morelos, Leona Vicario, y nos damos cuenta que cada día se suma más la gente hacia ella. Hay funcionarios que han renunciado a sus cargos para estar acompañando a Mara Lezama y, sobre todo, para abonar. No hay ataques. No veo que se estén enfocando en buscar cómo atacar a sus contrincantes. No. Ellos van avanzando, van avanzando, van avanzando. Y eso es lo que se requiere. Y ya, próximamente, como ya están inscritos, ya mandaron solicitos los cinco candidatos para el debate que, próximamente, van a dar fechas de todo esto. Bueno, pues, ahí es donde se van a dar a conocer las propuestas. Y esperemos que sean propuestas positivas. Queremos escuchar propuestas de beneficio para todo el Estado de Quintana Roo. Sin duda, uno de los factores que más incide en la población es la inseguridad. Ha sido el talón de aquí desde los gobiernos. Y, sin embargo, hasta hoy día, ninguno de ellos ha tocado el tema. ¿Qué les parece o ustedes tienen otra recepción de esa información? Es lo que hablábamos la otra vez, que es, más que nada, una guerra sucia cómoda. Una guerra sucia arreglada. Porque los grandes problemas no son tocados. Las grandes acusaciones contra los que administraron alguna vez los municipios no son acusados. Y están usando una guerra sucia más cómoda que nadie. Y no vemos una propuesta real sobre los temas sociales, que es seguridad y todo eso. Y la guerra sucia del Dr. Pech habla de todo, pero no habla de lo que ha hecho su hijo tampoco. ¿Qué está involucrada en la estafa maestra? La estafa maestra. Sí, efectivamente, va a ser lo que vemos. Bueno, en la perspectiva de seguridad. Recordemos que en estos seis años que va a acabar, esta administración que va a poder concluir. Si no los 11 municipios, 10 municipios, pues fueron unos voluntariamente y otros forzados a incluirse al famoso mando único, donde el control lo tuvo el Estado. Por eso también hay el grupo opositor, vamos a hablar de lo que es la coalición PAN-PRD-SECRO. Estos no hablan de ese tema. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron ese mando, fracasó ese mando único. Ahora le llaman coordinación estatal y próximamente, pues Laura ya dijo que le va a poner otro nombre. En fin, pues no sé si cambiándole nada más el nombre, la gente de la comunidad se sentiría segura. No lo creo. ¿Será que le van a cambiar de nombre también a los actores delincuentes? Porque ya como el mismo nombre de delincuentes, pues para que se olviden de ellos y actúen con otro nombre. Cambiar de nombre no es la solución. La solución es buscar estrategias. Definitivamente. Estrategias donde ellos, no desde hoy, mi estimado más de amigos que nos siguen en las redes, tienen mapas. Cancún estaba dividido en ocho zonas, por eso se le llamaban sectores. Y hasta el día de hoy, esas ocho zonas fueron destabilizadas. Llegó el mando único y dijo, no, no más sectores. Se abandonaron las casetas. Los filtros no sirven para nada. No hay elementos en los filtros. Se dijo que iba a haber los tres niveles de gobierno, el municipal, el estatal y el federal. Y usted sale de Cancún. ¿A Mérida? No tan lejos, hasta Bonfil. Pasa por el filtro y no vea ningún elemento que esté vigilando entradas y salidas. Entonces, ¿cómo pueden controlar la entrada de droga, de armas, de sicarios que portan armas en sus vehículos? ¿Cómo pueden ver eso? Entonces, ¿quién está permitiendo que esto suceda? ¿Por qué? Hay elementos para hacer una buena seguridad, pero no lo están utilizando. Porque están las casetas bien allá, pero no hay elementos. Los funcionarios andan con una escolta, dos, tres escolta. Se molesta la gente porque nos vendieron la idea de que vamos a meter más cámaras de vigilancia. Pero definitivamente esto no es privativo, es tu secreta voces de que esas cámaras no vemos el resultado. De vez en cuando te tiran una cosita, de que mira que hicimos esto con la cámara. Pero son cuantas cámaras que nada más una tuvo resultado. Entonces, tenemos que tener efectividad con esas cámaras. ¿Qué quieres tú lo más? Bajas un 60, 70%. Yo creo que eso es lo que les gustaría explicar a los ciudadanos. A ver, candidatos, ¿qué van a hacer con la inseguridad que es privativa? La balacera de Bonfil. A la plena luz del día atacan a gente. ¿Y dónde están las cámaras? Y las cámaras y la seguridad. Yo creo que los camponeses, los quintanarroenses, están preocupados por eso. Y si les gustaría escuchar de voz, de primera voz, a ver, ¿qué piensan hacer con la inseguridad que se está viviendo actualmente? Tocando el tema de la inseguridad, fíjate que también tenemos un grave problema, seguridad pública. Llegan, asaltan, tú llamas a una patrulla, llega la patrulla, y en vez de que vaya atrás de la persona que asaltó, se quedan 20 minutos haciéndote un cuestionario para poder salir y detener a la otra persona. En esos 20 minutos, no. Efectivamente, así es. Ya va de ahorita. Yo hice una llamada 9-11 porque una persona me reporta que fue asaltado en la región 94, primera entrada, ruta 5, por una tienda de, de esas que, color roja, ¿no? Y este, y se marcó, y se marcó, y se marcó, después de 7 intentos contestó 9-11. Ese es otro problema. Y cuando contestó me dijo, me da su nombre, me da su teléfono, me da su dirección, ¿cuántos años tiene usted? Casi, casi faltó que me dijeran, que les diera yo el acta de nacimiento de mi abuelita, para que pudieran mandar una patrulla. Es que pierden 20 minutos, en el aso que llega la patrulla, en el aso de que está la patrulla ahí haciéndote la encuesta, y el asaltante ya se te peló. De vez de llegar, va a que un policía te haga la encuesta, y la patrulla se vaya sobre el asaltante, ¿no? Ahí se quedan todos amontonados, esperando las moscas. Yo creo que, repito, seguramente el ciudadano es lo que quiere escuchar, a ver, ¿qué van a hacer contra el inseguridad de ese talón de aquí? No solamente de Cancún, de Quintana Roo y de México, pero ustedes, ¿qué van a hacer de llegar al puesto? ¿Cuál es su proyecto? Bueno, tiene una semana, y no nos ha escuchado. Ahorita se me viene escuchando al compañero Gerardo Reynoso, ¿no? En su programa de radio, matutino. Gerardo estaba comentando que tuvo una entrevista con el, más nomás, del Seguridad Pública, Ollarvide. Ollarvide, en el cual están implementando... Secretario de Seguridad Pública del Consejo de Avento Juárez. En esta administración, donde el cual Mara pide licencia, están aplicando a ellos ahorita una estrategia, en el cual, según comenta, él mismo personalmente está acudiendo a las colonias, a los negocios, ¿sí? Donde les preguntan y hacen encuestas al aspecto de que cómo se encuentran, oye, ¿cómo se notan amenazados? O que cómo se encuentra tu colonia, has tenido un problema, ¿sí? Y les hace llegar directamente su número telefónico y están creando grupos de WhatsApp por sector, por colonia. O sea, hay que, mira, en esta manzana, aquí están estos comerciantes, vamos a crear un grupo de WhatsApp. En este grupo se va a manejar exactamente, si tienes algún problema. Te reportan, no hubo ningún problema, si te reportan. Entonces, para que se vea ese movimiento, y según comentan, de que ese va a ser un filtro para... Oye, hay un problema en este grupo, que te manden la patrulla. ¿Contactos? Es muy bueno, es muy bueno, pero, como decir, muchas veces, vamos a ver efectividad. Exactamente. La mayor efectividad hay que sectorizar otra vez la patrulla. Ahora, efectivamente, ahora, si esos grupos, como dicen, que va a ser por colonia, bueno, ¿por qué no poner un sector que abarque dos, tres colonias de las que están unidas? Como estaban antes, ¿qué funcionaba? Y se conectan realmente, porque tienen radio matrax. Ah, claro. Tienen forma de activarse, tienen celulares, tienen líneas directas, tienen teléfono rojo, tienen forma de hacerlo. Pero volvemos al tema. ¿Y las cámaras? ¿Y las cámaras? Acuérdate que en las... Hoy, precisamente, perdón, el compañero Pedro, se levantó y lo que vivió fue un terror. ¿Qué han visto, Pedro? Cuéntanos. ¡Platícanos, Pedro, por favor! Bueno, recordando nuestros tiempos de policía, que, pues, salimos a tempranito, ¿no? Pues, a las labores cotidianas y, este, y rápidamente la gente se empieza a conectar y otra cosa, y de ahí, por las 2.32, pues, este, resulta que quemaron a un ciudadano, cerca de la escuela primaria, ¿no? ¿El arresto o Villanueva? ¿El arresto o Villanueva? ¿El arresto o Villanueva? ¿El arresto o Villanueva? Colgaron y toda la cosa, y se viene esa inseguridad que muchas veces no se, no se, no se, no se cuentan, no, no te lo dice la misma autoridad. Entonces, yo llego para allá, te, oye, ¿qué pasó? Oíste la cosa, y empiezas a checar la red, oye, y esta noticia no salió, y otra cosa, y empiezas a darte cuenta, pues, este, pues, que no, 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 no se a filtrar esa información, los periódicos, ¿no? Y, entonces, a ese, hacemos esa noticia, pues, como primicia, y parte de esas noticias, así la tenemos que buscar. Seguramente. Seguramente. Porque, el autoridad te la cierra y no, no, no. Quemaron al ciudadano, lo brindaron del árbol y lo, y aprendieron, pues. Pero eso es una señalza del cansancio de los ciudadanos, de la inseguridad que tenemos, y ahora están haciendo todo por su propia mano. ¿Por qué? Porque no hay cárcel. Pero eso no es recomendable, leal. Eso no es recomendable. No es recomendable, pero hay que ir. Sí, no, no, leal, porque aquí hay algo muy importante. Nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Si tú haces algo, tú vas a la cárcel. Eso no se le puede recomendar al ciudadano. Pasando a otro tema, yo recuerdo que en el programa anterior estábamos hablando de las promesas de campaña que están haciendo, y hablábamos del seguro estatal popular. Ah, el seguro popular. Y luego, ¿ustedes pensaron o se imaginaron que recientemente le estaban cobrando a Puerto Morelos por no haber pagado el seguro social a sus trabajadores? No teniendo seguro. El IMSS le estaba recorriendo al gobierno de Puerto Morelos que pagara lo que le habían descontado a sus empleados por derecho al seguro social. Exactísimo. Si lo hizo en Puerto Morelos, ¿por qué promete a nivel estatal que le va a dar seguro popular a todos los quintanarrones? Efectivamente. Si no pudo, con 40 mil habitantes que es Puerto Morelos, en 5 años, casi 6 años, imagínense. Esto fue una práctica. Estamos hablando de 2 millones. Ah, de 2 millones de habitantes en el estado de Quintana Roo. ¿Podrá ella como gobernadora en caso de ganar? Bueno, sí lo podrá cobrar, pero que lo pague. No sabemos qué dinero es dinero, claro. Sí, pero ella está prometiendo algo que no pudo hacer. Bueno, el gobierno de Borges fue una práctica común. Había personas que, como tú, no les pagaron el seguro, no les pagaron la nómina, les daban a firmar sus bonos y estaban incompletos. Y tengo una conocida de que a través del gobierno les financian vehículos. A ellos les descontaron, pagaron el vehículo, liquidaron su vehículo. Nunca les dieron la factura. Cuando fueron a reclamar a la agencia automotriz, oye, pues no han pagado. Oye, pero si yo ya pagué, me los descontaron. Pues aquí no están pagados. Y ahí andan con su vehículo los problemas porque no tienen la factura. Pero es candidata a la diputada Prury por el Verde. Y en playa. ¿De quién estamos hablando? De Yojalet. ¿Quién es la responsable de la finanza? No, pero yo te he hablado de Quintana Roo. Bueno, yo te he hablado de Quintana Roo. Se dieron este caso que ahorita se están volviendo a mencionar, como dices tú, los de Segur, sí es cierto. Es un escándalo que parece mínimo, pero a un trabajador lo afectas grandemente. Pierde su antigüedad, pierde su afilación, no pierde, no tiene garantías para servicio. Y dice, oye, ¿qué hago? Y te vas con ese problema, seguro, boom, viene y te embarga al alentamiento y no quiere pagar. Y el que sufre es el derecho a bien. Oye, sin duda alguna, uno de los deportes que más les fascina a todos los seres humanos es el fútbol. Y hoy día, hoy hay un partido de fútbol donde participan exfuebles americanistas. Y un encuentro que, por cierto, Reyes se está apoyando. Eso es lo que está muy bien. Viene el famoso Zague. Es lo que nos sorprendió. Ya se había anunciado, incluso creo que lo mencionamos. Cuidado por la paz. Ya se había mencionado ese encuentro de veteranos. Pero vemos que ahora ya lo agarró, ya lo arropó a un partido político. Sí, el PRI, el PRI, el PRI, incluso está detrás de él. Incluso, no hace rato de llegar ya Zague, Zaguinho, impresionante. Y este, hoy me partió en el 10 de abril en el Chetumbal. Y mañana en el Estadio Cancún 86. Exactamente. Completamente gratuito. Para borrar un poco la memoria de lo que pasó en Querétaro. ¿Se acuerdan de este último encuentro? Ah, exactamente. ¿Dónde salieron las porras? Las porras y todo. Y hoy, ¿qué mejor que el fútbol no para acercar a las familias? Pues el deporte siempre es acercado a las familias. El verdadero deporte, el deporte sano. No el deporte donde hay carretadas de alcohol, de donde llegan muchos fanáticos. Hablo de fanáticos, pero son personas que son muy apegados a su equipo. Y cuidado, dices algo, porque ahí mismo se agarra en la vuelta. Lo que pasó en la ciudad de Querétaro. Y una de las propuestas que hizo Leslie Hendrix Rubio es sumamente apoyar al deporte. Que los niños en primaria y secundaria tengan mayor horas de educación física. Recordemos que México es una de las naciones con mayor obesidad. Exactamente. Que tenemos grandes problemas luego con la diabetes y otras enfermedades cardiovasculares. Sí, definitivamente tenemos espacios incluso, ¿no? Pero mira, no sé si ya te has recorrido por algún lugar deportivo de noche. No hay luminarias. ¿Otro problema? No hay luminarias. Llegas a hacer deporte y está todo oscuro. ¿Sí? En las mañanas pasas. Y yo he visto. A mí me consta porque a veces he salido temprano. Como los estudiantes con este famoso uso horario que nos tienen locos a todos. Caminas a oscuras. Ves a la mamá, al papá, acompañados a los hijos. ¿Para qué? Para que lleguemos a la escuela y no le pasara. Yo he sido testigo de como a veces estudiantes se van con otros compañeritos. Y he sido testigo de como los asaltan. Como el ladrón de la esquina, el delincuente de acá sale y dame tu bulto, dame lo que tienes. Y háblase. Y como volvemos a lo mismo, hablas a la seguridad pública y se luces. Efectivamente, fíjate que después de que se concesionaron todas estas unidades deportivas, ya no hay pasto, todos lo hacen sintético ahora. Hasta eso se acabó. Se acabó hasta la paz. Y cuando el gobierno tenía los campos, bien o mal, sí había luz. Ahora que están concesionados, llegas a las 5 de la tarde, 6 que empiezan a entrar a la noche, todas las unidades están en oscura. Que se vuelven un centro para delincuentes. El deporte popular ya no es tan popular. Así es. Porque ya entra en manos de gente privada. Sí, los que manejan las canchas. Ese es otro problema, si es cierto, la concesionada. No puedes entrar a sedes. Porque ya no hay más. ¿Y qué hace la dirección del deporte municipal y estatal? ¿En dónde están los recursos que inyectan para toda esta gente? Bueno, compañeros, pues démosle la bienvenida a una gente especial. Al presidente de Contrapunto, Icacunchan y Jonathan Estrada. Gracias, amigo. Hoy está de manteles largo. Felicidades, Jonathan. Mucho gusto. Querido Martín, querido Pedro. 46 años, ¿no? 10 años, realmente. Se está estrenando el nuevo look. Suma 4 con 6 y vas a ver que son 10. Yo vine a brindar con ustedes. Gracias. Salud. Salud. Salud, Hidero y amor. Salud. Alegria y prosperidad. Salud a ustedes también. Salud. 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 Enrique Leal, Pedro No, Martín Vásquez, en esas transmisiones que estamos haciendo en un grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias. Y poder decir que son gente a la que yo les he aprendido muchísimo a lo largo de muchos años. Antes de que yo iniciara en el periodismo, ellos ya estaban haciendo periodismo. En el caso de Enrique también es de los nuevos. Pero Martín y Pedro son obviamente una institución del reportero de calle, el reportero que le ha tocado caminar y enfrentarse a problemáticas y todo y que les toca obviamente la parte más complicada. Y ese aprendizaje que de alguna forma he compartido también a mí con mucha experiencia como Sergio Masté con el que empecé, en contrapunto empezamos. Hace 20 años, me acuerdo que yo lo busqué en febrero del 2002, busqué a Sergio Masté y a Manuel Cruz Prudencio para armar la revista Contrapunto y les dije, oye, pues vamos a hacer contrapunto a una revista. Dijeron, sí, está bien, yo los contraté realmente, ahora es mi socio, pero en aquel entonces trabajábamos, colaborábamos conmigo. Sí o no, por supuesto, yo siempre he tratado de hacer socios a la gente que colabora con nosotros, colabora conmigo porque tener un socio capitalista, empresario, político, lo único que hace es pervertir el medio. Yo creo que los verdaderos dueños de los medios de comunicación debemos ser los periodistas y con un sentido obviamente profesional para poder dividir la parte periodística de la parte empresarial. Eso es lo más complicado, ¿no Masté? Claro, no. Eso es lo que ha sido más complicado. Pues yo quiero también, perdón que te interrumpa, dale la bienvenida a un amigo. Ahorita yo iba a decir eso, dame chance de, iba yo a decir que me topé precisamente con Tirso Esquivel ahorita antes de entrar, le da a la edición incluso hasta una copa de vino, ahorita va a brindar con nosotros. Que por cierto también es periodista. Él inició obviamente en el poresto y tuvo la certeza, el latino, de estudiar derecho, hacerse abogado, después litigar y posteriormente incursionar en la política. Antes de, que fue defensor de los derechos humanos. Ahorita regidor del ayuntamiento de Puerto Morelos, fue diputado local, era interino y creo que de Luis Ross, ¿no? ¿De quién fuiste? ¿Te vino Tirso? Sí, suplente. Suplente, ¿no? De Luis Ross y entraste. Ahorita va a entrar con nosotros. Yo quisiera cerrar lo que estaban ustedes comentando sobre el aniversario de Contrapunto. Han sido 20 años de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Me han metido a la cárcel dos veces. He estado a punto de caer en una ocasión. Y todo ha sido por persecución política. Y la verdad es que ha sido un gran aprendizaje para todos. En Cozumel igual te metió. En Cozumel me metieron a la cárcel. Por una publicación, una portada que saqué del entonces presidente municipal. Y fue un gran aprendizaje porque es cuando valoras más tu trabajo. Es cuando te dices, o continúas o te rajas y te vas a ir para atrás, ¿no? Y es cuando más fuerza nos dan. Y es cuando más fuerza nos dan. Afortunadamente no me violaron, no me golpearon. Si no iba a ser la reafirmación de lo que les decía. No hubiera convertido a Contrapunto, en lugar de color verde, en color rosa. Rosita. Vamos a dejar que pase de Tirso, por favor. Ahí estás bien, Enrique. Ahí estás bien, Enrique. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenido. Mucho gusto. Tirso. Gracias. Tirso. Felicidades. Bienvenido. Ah, igual, felicidades. Gracias. Ayer fue tu cumpleaños también. Sí, felicidades. ¿Cuántos cumpliste, Tirso? 51, o sea, 15. 51 años. 51 años. Ya 51. Pero con mucho, mucho orgullo, igual que nuestro amigo Jonathan, pues hemos peleado muchas batallas. Igual tuvimos persecuciones políticas. Y hemos empezado desde abajo. Ustedes lo saben, trabajamos juntos hace muchos años en los medios de comunicación. Estuve tomando fotografías en la reporteada. Estuvimos picando piedra. Y hoy, pues, el panorama, pues, nos dedicamos a la cuestión de la administración pública, de la política. Saludcita. Saludcita por los cumpleaños. Por los cumpleaños y por el aniversario de Contra Junta y Cajuncana. Y yo quisiera este brindis hacerlo precisamente para darle la bienvenida a los comentaristas, ¿no? ¿Cómo ves a los comentaristas, Tirso? Lo agradecemos demasiado, ¿eh? El espacio, el tiempo. Muy amable por esa invitación que nos hizo, muy oportuna. En los momentos de las campañas políticas. Y ojalá y no termine. Hay mucho que hacer. Ojalá y no termine el 5 de junio. Pero que continúen. Ah, exactamente. No hay temas ahí delante, ¿no? Llegó para quedarse. Ahora nos vamos a enfocar a los comentaristas. Los comentaristas llegaron para quedarse. Claro. Y es una opinión que ustedes vierten. Muy atinada, pero muy personal. Que yo creo que la gente debe tomarla como un halo de enriquecimiento personal. Es decir, no le crean a Enrique, no le crean a Pedro, no le crean a Masté, no le crean a Martín. Ustedes tienen que hacer su propio criterio. Siempre lo he dicho en contrapunto. Generalmente, no somos dueños de la verdad, pero ayudamos a que usted pueda abrir su panorama y tener un mejor criterio. ¿Verdad, Tirso? Definitivamente, yo veo muy acertado este programa, los comentaristas aquí con nuestros compañeros, porque sé que ellos están en el lugar de los hechos, donde ocurren las noticias, donde suceden las cosas. Ellos ven todas las cosas porque están allá, siguen al pie del cañón. A mí me ha tocado en mi campaña convivir con ellos y estuvieron conmigo checando absolutamente todo. Y no solamente la mía, o sea, la de todos. Y entonces, la opinión es una opinión muy objetiva, muy certera. Justamente por eso, porque están en el lugar de los hechos. Pues bienvenidos, muchachos. Gracias. Más que nada, gracias a ti. Creo que Tirso tiene algo muy importante que decirnos, ¿verdad? Porque hasta ayer era Rosita, ¿no? Sigue siendo Rosita. No, ya no eres de fuerza por México. Ya no. No, qué cara. Hasta ayer era Rosita, ¿no? Anoche fue. A ver, tú en su... ¡Anoche! Y dices que ibas a mandar un comunicado y todo. ¡Anoche! A la felicitación. A la felicitación. Ya eres verde, ¿no? A los comentaristas. No, no, no. A ver, cuéntanos. Cuéntanos. Yo estoy con el proyecto de Mara Lezama, nuestra próxima gobernadora, quien al igual que nosotros, es una mujer que ha salido desde Abrajo. Yo tuve el gusto de trabajar con Mara hace aproximadamente 28 años. Ella era conductora de televisión y nosotros estábamos en Novedades de Quintana Roo, en la misma empresa, el Grupo Circe. Y es una mujer que ha salido desde abajo como nosotros. Sí, sí. Ha tocado piedra, o sea, no se le ha regalado nada en la vida. Y hoy se le presenta la oportunidad de ser gobernadora del estado de Quintana Roo. Es una mujer que ha hecho trabajo social, que ha servido al pueblo directamente en los diversos lugares donde ha... Pero no te preguntamos eso, te preguntamos que qué es lo que vas a anunciarle a la gente. Y justamente, y justamente quiero comentarles, amigos, que no comulgo con las ideas, no comulgo con las posturas del dirigente del partido y del líder nacional, quienes vienen a vender el trabajo que hacemos nosotros. ¿De qué partido? De Forza por México. Mauricio Espinosa y Gerardo Islas prácticamente no representan a los quintanarruenses, no representan al pueblo y vienen a vender el trabajo que hacemos nosotros. ¿Y en qué momento te diste cuenta de eso? En la primera elección, donde el partido no era nada, era un partido que nadie conocía, ciertamente me dieron un espacio. Yo agradezco mucho esto, pero en esta elección empezaron a vender candidaturas. ¿En este proceso electoral? En este segundo proceso electoral. Y es así como nosotros tomamos la decisión de separarnos de Forza por México. ¿Te refieres a tu esposa y a ti, verdad? Exacto. Porque tu esposa la dirige. ¿Eres todavía negriendo o ya no es? No, ya la destituyó públicamente Mauricio, ya una violencia política de género, porque Tirso Esquivel anunció que se retiraba del partido, que ya no iba a ser un regidor de Forza por México. Y por eso destituyó a... Y la destituyó ayer en una entrevista. Eso no se vaya. Venganza política. Venganza política. Pero no tiene nada que ver, aunque sean marido y mujer, si Tirso se quiere ir por el moreno o por el verde o por quien sea, no tienes por qué distituir a la esposa. En todo caso, pues ella tiene su derecho de... Hay un tema muy importante, fíjense, por ejemplo, Julián Ricardé, él toda la vida por el PRD, su hermana. Por el PAN. Por el PAN. Y eso no quiere decir que van a tener problemas. Claro. No, pero además el caso más cercano, por ejemplo, que también se puede diluir, Emiliano Ramos pertenece a un partido político y su esposa, bueno, no sé si sigan siendo esposos, Paola estuvo en la planilla con Mara, desde el 2018. Entonces, o sea, sí pueden, aunque estén casados, sí pueden tener dos filiaciones distintas. A veces los celos políticos no te permiten. No, pero aquí lo que hay que subrayar es lo que dice Tirso, o sea, de manera alevosa y tal vez misógina, Mauricio, el dirigente estatal de Fuerza por México, quizás dijo, le voy a dar la presidencia a Brisa por Tirso, porque es regidor, y ahora se la voy a quitar porque Tirso está renunciando a Fuerza por México. Eso, eso no, no es legal, no es legal, hay que decirlo, no es legal, porque puede, este, no es legal, y por supuesto que también es muy bajo, muy ruido. Y es una pena porque, déjame decirte que hay mucha gente valiosa dentro del partido Fuerza por México. Yo tuve el gusto de trabajar con gente valiosa realmente, pero definitivamente los que toman decisiones son dos personas, y esas personas no responden a los intereses de los quintanarruentes. Yo me debo al pueblo, el pueblo fue el que me dio su confianza, el que me dio su voto, por eso Tirso Esquivel es regidor. Yo me debo a mis amigos, me debo a mi familia, a las personas que han creído en mí. Y eso es lo que vamos a luchar nosotros. Y ahora, ¿tú estás ya en otro partido político? Aún no, aún no. Obviamente mi proyecto es Mara Lezama, y ahorita pues a todos mis simpatizantes les voy a decir que voten por el proyecto de Morena. ¿Por qué? Yo te suscribí al simpatizo con López Obrador, obviamente con nuestra candidata gobernadora Mara Lezama, y si en su momento hay la posibilidad de ingresar a las filas de Morena, lo voy a hacer. Si no, Tirso Esquivel va a seguir trabajando en favor de las causas sociales, en favor de los derechos humanos, de los niños, de las mujeres, de las personas de la tercera edad, y sobre todo de los quintanarruentes. Entonces, el próximo lunes ya te declaras independiente en el cabello. Ahí está el licencio. Cuando yo regrese, ahorita pedí licencia. Plácida es la que está como... Sí, es el licencio justamente para poder participar en la campaña apoyando a nuestra amiga Mara Lezama. Pero Plácida es tu amiga, digo, Plácida se la ha jugado contigo, ella va a continuar en Fuerza por México. Yo dudo mucho que continúe en Fuerza por México. Si es de la gente que te va a seguir. Sí, pues fue quien se la jugó con él para la presidencia municipal, y pues su amiga, no es tu amiga personal. Y no fue nada fácil en la presidencia municipal como candidatos, porque sufrieron persecución política. Entonces, es que fue una elección muy complicada, ¿no? Que nos pasaríamos muchísimo rato hablando de eso. Yo quiero agradecerte, te digo, que vengas aquí a mi casa, a tu casa. Muchas gracias. La casa de mis hijos y la casa de los comentaristas también. Muchas gracias. Y un brindis por sus cumpleaños, ustedes dos. Un brindis por el 20 aniversario de Calcucha. Un chanes del contrapunto. Es un placer, de verdad. Ya les agradezco a todos nuestros televidentes, a todos nuestros seguidores, a todos nuestros lectores, que nos hayan dado la oportunidad de cumplir 20 años, y seguramente cumpliremos muchos más. Hay mucho que decir, pero realmente creo que quienes nos han seguido desde que iniciamos, nuestra primera edición fue el 8 de abril del 2002, y que nos han seguido, nos han leído, y nos han apoyado siempre en las buenas y en las malas, a todos ellos, y a los nuevos, que además simpatizan con nosotros, muchas gracias. Y de verdad que todo lo que hacemos, lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño. Salud para ustedes. Y gracias Jonathan por el espacio que nos brindas para poder hacer este programa de los comentarios. Gracias, un espacio de salud. Y por supuesto a todos los colaboradores de Contrapunto, a Verónica Núñez que anda por allá, que es la productora y también socia de la empresa, a Fernando que está en las cámaras, Jonathan Junior que anda también por allá, a Gaby Tinal, a Manuel Cruz Prudencio, y bueno, y todos los que han pertenecido también, algunos reniegan y otros no, pero no importa. Todos les mandamos nuestro cariño y nuestra gratitud. Y pues ahora sí, los comentaristas, ustedes despliegan el programa. ¿Tú dan cierre? Adelante. Los comentaristas, es un placer haber estado con ustedes. Nosotros nos vemos el próximo martes, 11 de la mañana, en nuestro horario habitual. Gracias Pedro, gracias Enrique, gracias Martín. Gracias a ustedes y reiteramos nuevamente que este programa de Cancún Channel y Contrapunto, la revista, continúe muchos años más. Que sea un legado para tus hijos, que esto no se quede ahí nada más con Jonathan, sino que avance. Mis hijos, los hijos de Mastel, los hijos de Verón. Los hijos de los hijos. Amigos, nosotros hasta una próxima entrega. Hasta el martes. Salud. Salud. O sea, otra vez salud. Hasta mañana. Si Dios quiere, que descanse.